¡Hola a todos! Bienvenidos a Legendary Cards, Mortezuma, Club de Jugadores y Coleccionistas. Pues como podrán ver, hoy les vamos a enseñar a jugar Hero Clicks. Para eso, vamos desde el inicio, tenemos para enseñarles desde las figuras, los accesorios, los vehículos, los terrenos. Hay muchos amigos que todavía no conocen este juego y nos están preguntando cómo se juega o cómo consiste. Bueno, realmente el objetivo de este juego es armar tus bandas con personajes y con ellos combatir a los oponentes que también traen sus bandas. Pero para esto tienes que aprender a conocer a tus personajes. Tomemos de muestra a este top para que tú vayas conociendo los símbolos. Si los alcanzas a ver, tiene una alita, que es su movimiento, pero a su vez nos indica que vuela. Tiene el puñito, que es lo que ataca. Tiene su defensa, obviamente es lo que defiende. Y de este lado, tiene lo que es el daño. Él hace 5 de daño. Aquí nos dice, este número que está aquí afuera, es el rango que tiene a distancia. Él tiene un rayito que significa que nada más puede marcar a un personaje objetivo. ¿Ok? Entonces, tú podrás ver que tiene colores dentro. En este caso, si los alcanzas a apreciar, son dos verdes oscuros y un como doradito. Para eso, para que tú empieces a conocer los colores, está una tabla de colores que nosotros te podemos brindar. Para que los descargues desde nuestro sitio. Para que los conozcas. Ya vienen traducidos en español, porque este juego está en inglés. Entonces ya nada más es cosa de que vayas aprendiéndote lo que hacen sus colorcitos. Pero, ¿qué más hace esta figura? Bueno, esta figura tiene un escudo que se llama Indomitable. Que más adelante te explicaré para qué funciona. Ahorita entonces, por ejemplo, tú te puedes dar cuenta que puedes combinar a personajes de Marvel. Puedes combinar a personajes de DC. De El Señor de los Anillos, como ahorita te iré mostrando. Entonces, vamos al siguiente. Este es, por ejemplo, Hawk 8, Ojo de Halcón. Que lo puedas ver. Y si te das cuenta, es diferente a los dibujitos que tenía Thor. Él tiene un piecito en lugar de una ala. Entonces, ¿qué quiere decir? Que él camina. Pero él en lugar de puño, tiene un tiro al blanco, por decir. Esto lo que hace de diferencia, es que él es francotirador. Como lo puedes ver, pues es un personaje que tira a distancia. Pero hay una condición dentro del juego que no te permite tirar a distancia si estás pegado a otra figura. En este caso, el Thor puede representar a una figura oponente. No podrías atacar de rango mientras tengas pegada a una figura pegada a ti. Pero con la habilidad de francotirador, esta figura ignora esa condición. Que puede atacar a distancia aunque esté pegada a otra figura. Inclusive a Thor lo podría pegar a distancia por esa habilidad que tienen. Recordemos que los personajes se basan mucho a lo que hacen en los cómics, en las películas animadas. Entonces, si tú los conoces, pues podrás ver que hacen esas habilidades. Él tiene un cuadrito blanco que es una habilidad especial. Para eso, cada figura tiene una tarjeta. Donde vienen representadas todas sus habilidades. Vienen los K-Words. Que son las diferentes bandas a las que pertenece. Pertenece a los Vengadores. Los Vengadores. Es que no lo vamos a ver por la máquina. Los Grandes Vengadores. Ashir y Thunderbolts. Pero aquí lo que nos interesa son los cuadritos en blanco que él tiene. Aquí en la patita nos dice que tiene un cuadrito en blanco que es esta. Y esto lo que nos permite es que tiene Running Shot y Steel. Steel quiere decir que se esconde en los campos donde está el Hindering. Próximamente haremos otro video donde expliquemos los campos. Pero por ejemplo, él se puede esconder donde están los Hindering. Y tiene Running Shot. Running Shot, como lo explica, es que puede correr. Moverse a la mitad de su movimiento. Que en este caso es 8. Podría moverse hasta 4. Y hacer un ataque a distancia hacia diferentes objetivos. Este es su rango. Son 9. En el mapa se maneja por cuadrícula. Entonces tiene 9 cuadros de distancia desde donde está él. A 9 cuadros tiene que darle a su objetivo. Pero a diferencia de Thor, que nada más tiene un rayito. Este tiene 3. 3 quiere decir que él puede marcar a 3 objetivos en el mismo tiro. Pero ya cuando se realice la cantidad de daño que él hace 3. Él puede, si acertó a los 3 objetivos, él puede decidir cómo dividir su daño. En este caso, él puede hacer 3 a un solo objetivo. O puede hacer 2 y 1. O puede hacer 1 y 1. Si es que atinó a los 3 objetivos. Él decide cómo hacer su daño. Entonces, esta es prácticamente la habilidad de Hot Cakes. Hot Cakes. Pero, es que, para que tenga sabor, ¿no? Bueno, entonces, aquí, si te das cuenta, es diferente. Aparte, el escudo que les decía de Indomitable. Él no lo tiene. Pero él tiene un escudo que se llama Willpower. Pintado de color morado. Aquí dentro de su sitio. De su dial. ¿Qué quiere decir esto? Cada figura puede activarse 2 veces. Un máximo de 2 veces. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú empiezas el juego, mueves por primera vez tus figuras. Y al moverlo, les tienes que poner una fichita de acción. Que puede ser representada por lo que tú quieras. Un tas, una moneda. El propio juego tiene unos que te está enseñando. Entonces, lo pones encima. Y ya tus oponentes saben que ya se activó una vez. En la cual, tú pudiste haber hecho un ataque. Si es que se te permitió por la distancia o las condiciones que tuviste. Si no, pues nada más la condición es moverte. Y al siguiente turno atacar si se puede. Pero, hay figuras que no tienen esta condición. Un ejemplo de ellos es por ejemplo la gata. Ella no tiene ni Indomitable. Ni el escudo de Willpower. No lo tiene morado ni tiene la rayita. En este caso, cuando ella tenga un token. En el caso de Thor, tú puedes decidir que vuelva a hacer otro movimiento. Ya sea atacar, moverse o cualquier condición. Y le puedes poner un token. Otro token, que es máximo dos. Y no le va a pasar nada a tu figura. De lo contrario, si tú, por ejemplo, se lo haces a ella que no tiene ni el escudito ni el color. Al momento de ponerle un segundo clic. Automáticamente se forza. Que es hacersele un daño. O sea, si sería un daño. Y sus valores cambian a como los tenía inicialmente. ¿Ok? Entonces, esto se llama forzar o daño de presión. Porque hay habilidades de otros personajes. Que tú tienes un token. ¿Así? Y ellos tienen la habilidad de incapacitar. ¿Qué quiere decir? Que es un daño. Es un ataque que no hace daño. Porque no te está lastimando directamente. Pero te pone otro token. En el caso de Thor o del ojo de halcón. No pasaría nada. Porque tienen estas habilidades. Pero en el caso de ella. Sí. Si le ponen un segundo token. Decibe un daño de presión. Y se lastima automáticamente la figura. Las personajes tienen un límite de vida. En los cuales ellos se pueden mover. Hasta llegar al KO. Que es cuando ya se murieron. Por ejemplo, te lo explico con esta. Mira, por ejemplo. En esta Spider Woman. Aquí está marcado el KO. A ver si se puede ver. Eso indica que la figura ya se murió. Entonces. Esa es la condición básica de los personajes. Y son los dos ataques. Entonces. ¿Qué quiere decir? Entonces. Pusiste una ficha de acción. En tu personaje. Y cuando la activaste. Es por primera vez. En el siguiente turno. O sea. La siguiente ronda. Decidiste volver a mover a Thor. Por conveniencia. A veces nos conviene atacar de nuevo. O por su efecto. Entonces. Le pones al segundo. Y. Eso es para marcar que tu figura ya terminó de moverse. Eso tu oponente lo ve. De que dice. Ah. Este mono no se va a poder mover el siguiente turno. ¿Por qué? Porque ya en la siguiente vuelta. En el tercer ronda. Por decirlo así. Tu figura no puede hacer nada. Porque tiene dos. No puede tener más de dos figuras. De dos tokens. A menos de que sea una figura colosal. Esas figuras son más grandes. Que en un momento más. Lo explicaremos. ¿Vale? Bueno. Entonces no podría tener nada. Entonces. Lo único que le queda a Thor. Es descansar. Se le quitan los dos tokens. Y esta figura. Hasta el siguiente turno. Podrá volverse a mover. Le ponemos uno. Segundo turno. Si es que lo quieres hacer. Se lo pones. O si no. En el siguiente turno. En lugar de poner dos. Pues lo puedes descansar ahí mismo. Y ya no tendría nada. Y quedaría listo. La condición de los tokens. De acción. Es precisamente. Marcar que los personajes. Ya se movieron. Y darle oportunidad. Al oponente. De saber. Que lo que te queda libre. Disponible. Y todo eso. Pero. También hay habilidades gratuitas. Que algunos personajes tienen. Que entre ellos. Puedes saber. Lo que es. Es el. Otwit. Que es para. Conterear. Cualquier colorcito. De aquí. Haz de cuenta. Que. Por ejemplo. El escudo. Que tiene. Thor. Le permite. Reducir el daño. Que le peguen. Entonces. Si tú se lo borras. Lo adwiteas. Haz de cuenta. Que le corres el color. Y queda en blanco. Totalmente. El daño. Le entraría. Hay otra habilidad. Que se llama. Perplex. Que es. Subir más uno. A un valor. Que tú te puedes subir. A favor. Por ejemplo. A tu ataque. O a tu daño. A tu defensa. No sé. Dependiendo que quieras. O. Es un menos uno. Que tú le harías. A una figura oponente. Para bajarle la defensa. Al ataque. O dependiendo. Lo que te convenga. Más en ese momento. Entonces. Esas básicamente. Las habilidades gratuitas. Está. Otra. Que se llama. Control de probabilidad. Que por ejemplo. Este juego. Se basa. Con dados. De seis caras. Como los tenemos aquí. Entonces. Por ejemplo. Si alcanzan a ver. Thor. Hace un ataque. De. Once. A ver si lo alcanzan a ver. Ahí está. Un ataque de once. Y digamos. Que le quiere pegar. A la gata. La gata. Defiende dieciséis. ¿Cómo le logramos pegar? Ah. Pues tiramos los dados. Once para dieciséis. En este caso. No está tan alta. Porque Thor. Es uno de los personajes. Que pegan duro. Entonces. Salieron. Ocho. O sea. Entonces. Necesitábamos. Once para dieciséis. Un cinco. Entonces. Automáticamente. Si le pegamos. Mi Thor. Hace cuatro de daño. A ver si lo alcanzan a ver. Ah no. Cinco de daño. Entonces. Son cinco. Que recibiría la gata. En este caso. Si fuera su oponente. Hay figuras. Que a lo mejor. Con esos cinco. Ya se murió la figura. Entonces. Figuras como Thor. Superman. Hull. Personajes así. Que pegan duro. Pues necesitan. Ser conteriados. Para que no estén tan duros. En este caso. ¿No? Entonces. Básicamente. Esas son las habilidades. De ataque. De movimiento. Y todo eso. Ahora. ¿Qué necesitamos fijarnos. Al momento de. Aprender a mover nuestras figuras. Por lo principalmente. Es aprendernos. Sus tarjetas. Por ejemplo. En la tarjeta de Thor. Viene detallado. Todas las acciones. Que tiene. Los keywords. A los que pertenece. Él pertenece. A los asgardianos. A los vengadores. A las deidades. Y a los guerreros. Los keywords. Es que puedes hacer. Una banda temática. De estos personajes. Entonces. En la categoría de guerreros. Pueden entrar cualquiera. Pueden entrar un legolas. Pueden entrar una mujer maravilla. Entonces. Tú podrías combinar. A los personajes. Que más te gustan. Sin importar. De la edición. Ni de la marca. Que corresponda. Mientras. Tienen. Ahora. Tienen todos sus poderes. Marcados en la tarjeta. Pero solamente. Nos importa. Los que tengan. En ese momento. La figura. Porque la figura. Conforme se va lastimando. O va cambiando. Van cambiando. Los colorcitos. Y aquí te explica. Por ejemplo. Que hace. En cada colorcito más. Entonces. Hasta llegar. Al punto. De que se muera la figura. Entonces. Eso es lo que hay que fijarse mucho. Ahora. Para poder armar tus bandas. En este caso. Thor tiene dos valores. 250. Y 150. ¿Qué quiere decir? Que lo puedes meter. A esos puntos. Mira. La misma figura. Te lo dice. Te lo indica acá atrás. 250. Y 150. Si la metes a 250. Pues vendría con todos. Poderes completos. Si la metes a 150. Ya los poderes vendrían a la mitad. O sea. Que haría. Tendría menos fuerza. Que cuando. Lo metes completo. Pero por ejemplo. Aquí va. Se basa mucho. A jugar por puntos. Si te das cuenta. Los puntos. En este caso. De estas tres figuras. Que yo estaba. Utilizando como ejemplo. En el caso. De la gata. Entra con 65. En el caso. De. Ojo de halcón. Viene con 98. Entonces. Si vas a jugar a 300 puntos. Que es la banda básica. Pues te tienes que fijar en estos. Que los puntos correspondan. A cada uno. Y. No necesariamente. Tienen que ser compatibles. En los Keywords. Los Keywords. Para hacer una banda temática. Que futuramente. Explicaremos. Para que funciona. Pero no necesariamente. Tu puedes poner las figuras. Que tu quieras. Juntas. En el orden que tu quieras. Siempre y cuando. Los puntos. No sobrepasen. A la cantidad que se ponen. En el caso. En el que jueguen a 300 puntos. Puede ser menos de 300 puntos. Pero no pasarse. Ni por uno. Ni por dos. O sea. Tienen que ser 300 exactos. La banda siguiente. Pues ya podría ser a 500 puntos. 600. 800. Ahora si. Que la capacidad. De que tu quieras jugar. Y todo eso. Bueno. Sigamos explicando las figuras. En el caso de la gata negra. Tiene una crucecita. Si se dan cuenta. Aquí en la base. La figura. Aquí en la base. La figura nos trae. Aquí está marcada. De este lado. Es como una habilidad extra. Que tiene la figura. Que se llama. Mejora. En este caso. En su mejora. Le dice. Que puede pasar. Por el terreno alto. Sin. Sin tener alguna condición. Algún problema. Como también puede pasar. Por terreno de hindering. El hindering. Es como les digo. Cierto terreno obstaculizado. Que algunos personajes. Se atoran ahí. Cuando entran. En el caso de ella. No hay ningún problema. Lo pasa libremente. Por la mejora que tiene. Hay otras figuras. Que tienen. Una estrellita. Si se dan cuenta. Estos no lo tienen. No tienen la estrellita aquí. Voy a. Les voy a enseñar. Por ejemplo. Una estrellita. Por ejemplo. Aquí. Aquí tengo a Gandalf. Del señor de los anillos. Bueno. Este Gandalf. Específicamente. Es del hobbit. Pero también. Es del señor de los anillos. Si se dan cuenta. Este si tiene la estrellita. ¿Qué quiere decir? Que tenga esa estrellita. Ah bueno. Como son habilidades. Que solamente. Las vamos a poder. Conocer. Cuando vemos la tarjeta. En la casa. En el. En el. Aquí. En la tarjeta. Nos dice. Cuál es el retrato. Aquí. Realmente. Los keywords. Que es lo que les estaba diciendo. Que es para formar. También tu banda. Aquí te dice. Que. Gandalf. Puede tener el keyword. Que tú. Cuando armas tu banda. Y ya van a empezar a jugar. Tú le puedes dar el keyword. Que tú quieras. Escoger uno de los que tú tengas. Ya sea en el caso. De los vengadores. De guerreros. De. Shield. O cosas así. Tú lo podrías hacer. De la misma banda. De la misma banda. Que la tuya. Y no habría problema. En ese aspecto. Esos son los tratados. Cada tratado. Es específicamente. Para los personajes. Entonces. Estos no se pueden. Not wittear. No se pueden borrar. Con habilidades. A excepción de. Lo único que se puede. Wittear. Son los colores. De aquí adentro. O los cuadritos. Tú puedes darle al cuadrito. Por ejemplo. El que estábamos. Siendo dejo de halcón. Que tiene aquí. En su patita. Tú se lo puedes quitar. Y no lo podrás usar. Porque tú se lo conterriaste. También pueden conterriar. Las habilidades de equipo. Que son las de acá atrás. Por ejemplo. Ganal. Tiene habilidad de místico. Este tiene habilidad de vengador. Ah no. Este es comodín. Luego explicaremos el comodín. Y esta es iniciativa vengadores. Lo pueden borrar. En el caso de las habilidades de comodín. Él puede copiar. La habilidad de cualquiera. De sus compañeros. Que esté cercano. O dentro del tablero. Que lo pueda ver. Puede copiar la habilidad. Cuantas veces quiera. Entonces. Él puede ser tanto místico. Como iniciativa vengador. Eso lo iré aclarando. En otra. En otra cápsula más. Bueno. Pero básicamente. Esto es lo. Lo principal. Que se necesita. Para aprender a. A jugar. Conocer la figura. Tener a la mano. Tu tarjeta. Para que lo vayas conociendo. Fijarte a cuántos puntos. Vas a jugar. Y poco a poco. Iremos subiendo más. Tenemos esta tabla de colores. Que te digo. Es por si no te lo sabes. Obviamente. De inicio. Pues en lo que te los aprendes. Aquí está. La tabla de colores. Para que lo vayas viendo. Por ejemplo. Aquí te está representando. Los diferentes movimientos. También tenemos ya. Lo que es este. El ataque. La defensa. Como pueden ver. Los colores se repiten. Pero depende. En qué posición estén. En qué parte de la figura estén. Es lo que significa. El daño. Para que conozcas. Cómo se llaman. Los daños que hace tu figura. O en qué te beneficia. Viene la misma tabla. De habilidades de combate. Para que tú conozcas. Lo que les decía. Lo francotirador. Las mejoras. Si vuela. Si es vehículo. O cualquier cosa. Se la alcanza gigante. Porque hay figuras grandes. Por ejemplo. Así rápidamente. Te muestro. Por ejemplo. Esta es una figura grande. Y esta es una figura tiny. Hay figuras todavía más grandes. Que estas. Que se llaman colosales. Entonces. Están más grandes. Si tú lo ves. En comparación. De una figura normal. Esa es la mitad. Las figuras normales. Son la mitad. Estas son las tiny. Las normales. Y las grandes. Existen las colosales. Que todavía son un poquito más grandes. No mucho. Pero un poquito más grandes. Y tienen efectos diferentes. Tanto las tiny. Como las colosales. O gigantes. Tienen sus habilidades diferentes. Entonces. Dentro del mismo manualito. Te lo van explicando. Pero te digo. Próximamente. También iremos aclarando eso. Y pues. Brevemente. Conocer la rareza. De tus figuras. Esta figura. Es un común. Por el color verde. Esta Thor. Por ejemplo. Es como Chase. Como promocional. Es color cobre. Gandalf. Por ejemplo. Es blanco. Gandalf es blanco. Es blanco. Quiere decir que es común. Un común. En el caso de este. Batman Superman. Es plateadito. Aunque no se alcance a ver muy bien. Pero es de color plateado. Quiere decir que es rara. Y. Existe estas. Que es. Dolor dorado. Que es. Super rara. Entonces es. Común. Un común. Rara. Super rara. Y promo. Más o menos. Existe otra. Que son las. Conocidas como las Chase. Que digamos. Que son todavía. Las más pro. De los más pro. Este es un ejemplo. Ella no lo es. Es una shihul. Pero el ejemplo. Es que por ejemplo. Toda la colección. Si se dan cuenta. Son bases negras. La Chase. La regularmente. Viene con una base. De color diferente. Y aquí la tienen. Entonces. Por eso es lo que distingue. Las Chase. Que las bases. Son de colores diferentes. Y ahí están. Las últimas ediciones. Por ejemplo. Como la del Joker Will. Ya vienen bandas. O figuras. Que vienen de la misma. Un común. Rara. Super rara. Blablabla. Pero con. La tonalidad blanca. Y la figura. Viene como petrificada. Así. Viene así con este. Es como que promocional. O sea. Hace lo mismo. Que la figura. Normal. Pintadita. Como todas las demás. Pero la única. Condición. Es que es como que. Algo promo. ¿No? Algo distintivo. Que se les ocurrió hacer. Es como la versión. Este. Reeditada. De la misma figura. Pero pues. Hace lo mismo. No. No se dejen llevar. Por aquellos que dicen. No. Es que valen menos. O cosas así. Hace realmente lo mismo. Que las otras. No más que ahora. Sí. Que sea a tu gusto. Si te gustan así. O te gustan así. ¿No? O sea. También para darle un toque especial. A tu banda. Puede ser así. Entonces. Son los diferentes tipos. De rarezas. Que hay dentro del juego. Y poco a poco. Y luego subiendo. Lo que son. Por ejemplo. Los vehículos. Las reliquias. Los terrenos especiales. Los objetos. Los tokens. Y habilidades especiales. Que todavía no. No les logré contar todas. Ah. Otra cosa importante. También existen. Figuras dobles. Que vienen dos personajes. En una figura. En una base. Vamos. Pues. Este. También ellos tienen una acción doble. O sea. Pegan las dos figuras. Cada vez que atacan. Entonces. Son diferentes modalidades. Pero acuérdense. Fijarse. En qué hacen su figura. En sus colores. Qué hacen. En sus. Movimientos. En sus cestos. Si tienen tratado. Si tienen mejora. Cuántos puntos pesan. Para el momento de armar sus bandas. Y siempre tener a la mano. Sus tarjetas. Para que vean lo que hacen. Ven. Bueno. Esta es la primera cápsula que hacemos. Referente a. Giroclix. Espero les haya gustado. Y nos estaremos viendo próximamente aquí. Gracias. 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 Gracias.